Hola, ¿qué tal? Vamos a estar revisando en esta ocasión el folleto de Campaña 13 en Abón, así que acompáñame. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su espacio en Divina Aroma. Ya lo vieron, vamos a estar revisando este folletito de Campaña 13 en Abón porque ya está entrando en mi localidad. Y bueno, pues ya como podemos ver vienen las fragancias de lanzamiento que son parte de Secret Fantasy. Acuérdense que son fragancias nuevas y tenemos la de verdad o reto, por acá tenemos la de reto, que pues está en una por 170 y la segunda por 110 pesos. Si ustedes tienen ganas de conocer el aroma, tenemos nuevas impresiones en un video anterior, así que pueden pasar a buscarlo. Y bueno, la de verdad también es una fragancia bastante bonita. Fruta del dragón, peonia almizcle y por acá vas a encontrar fruta del dragón, lirio salvaje y musgo en ese precio. Aquí están las clásicas, en ese mismo costo gratis te vas a llevar unas muestritas de los últimos lanzamientos. Y bueno, pues aquí están, son aguas de tocador de 50 mililitros. Por acá tenemos los bodys, gratis un rolón en 110 pesos, 111. Las Secret Clásicas con su cremita están en 170. Por acá vamos a ver también otras variedades, desde lo que es la Glow, lo que es también esta rosita, Star, Dreams, Crush, que es la que me falta. 170 pesos cualquier dúo. De aquí nos vamos con la línea de Latin Attitude, de manera individual están en un costo de 160 o en trío están en 190 pesos. Por acá también estos bodys, que son parte de las Latin Attitude, están 115. Los de Candy están en 125 y gratis un brillito labial. De aquí nos vamos con fragancias masculinas, las X-Nob, una en 135 o te llevas el paquete de la de color azul en 400 pesos. Por acá también está la de color rojo en 400 pesos o de manera individual en 135. Por acá también vemos de la línea Musk, por acá pide dos por uno o este paquete de cuatro piezas en 125. Por acá también están las presentaciones de plástico, están en 110 o estas en 180 y en paquete 315. Oferta de lujo para las Today, cualquiera de esas Today están en 450, 460 chicos. Ya están caritos, me acuerdo cuando costaban 300 pesos. Pues la verdad son perfumes que sí valen la pena, pero siento que ya han subido bastante. ¿Ustedes qué opinan? Miren, por acá tenemos de la línea Sensus, que yo se las recomiendo, que a mí me encanta. Me falta el último lanzamiento, pero me encanta. Igual en caballeros, es una línea bastante buena. Por acá tenemos Duo en 300 o este Cuarteto en 309 pesos. Por acá hay bastantes flankers, 309, 300 pesos, sí, son bastante, bastantes flankers que hay. De la línea de Faraway, que también son unas consentidas en abón, una en 190 y la segunda por 185 pesos. También aquí vamos a ver los dúos, aquí se ve muy bonito la botella de este perfume. Y pues ahí ya estará en 130 pesos. Yo lo redondeo todo. Les recomiendo mucho esta Royal, me encanta. Por acá vemos algunas que no tienen oferta. Tresel 562. Este también ya va a estar últimas veces en folleto, así que aprovechen a comprarlo. Ahorita todavía está muy caro, está en 502. Las Rebel. Aquí están los últimos dos lanzamientos de Sensus. Y bueno, aquí está toda la línea de lo que es Sensus y Faraway. Bueno, no toda la línea, pero están en 218. Y bueno, esto sí es una oferta estrella, tiene bastante promoción, es un buen descuento. Está en 250 pesos la fraganza Lobio. Ya vi que por ahí en otro lugar de, no sé si es de América Latina, ya hay una Lobio moradita. Entonces pues a ver si llega a México, oigan. Por acá tenemos 300 kilómetros desde los 386 pesos con la nueva fragancia. Y por acá en Duo está en 200 pesos. Ya vienen con su desodorante. Por acá tenemos algunos clásicos, también de 300. Una en 270 y la segunda por 179. Black Sweet es un perfume también bastante bueno. Es una línea bastante recomendada. 226 una o te llevas dos piezas por 350. Las flores raras también, sí, es cierto. Cómo no olvidarnos de estos perfumes tan ricos, tan deliciosos. En 265, fíjense que también no está tan caro. Entonces hay que aprovechar. Están a buen precio. Look, no, perdón. Las fragancias de Attraction están en 434 de este lado. Las look de aquí sí están en 400. Y prácticamente, a ver, déjenme ver si hay, si son para caballero o si ambas, o son una y una. Sí, ambas son de caballero, sí, en 400 pesos. Por acá tenemos algunas otras versiones de Attraction en 434. Esta look me, ay, a mí me encanta. Todos estos bolsitos me encantan. Son bastante bonitos en 430. Las Imari, nuevo lanzamiento. Aquí el color de esta Imari se ve muy bonito. El Imari Seduction. Cualquiera está en 180 o la segunda por 100 pesos. De la línea de Sweet Honesty, de la Dulce Promesa. No, perdón, de la Sweet Honesty, perdón, la Dulce Honestidad. Diferentes precios. El paquete de la clásica está en 250, 260 pesos, pero te lleva 6 piezas. Por acá también tenemos los últimos lanzamientos que hay para la línea Exotic Waters en 130 pesos con su cremita. Por acá tenemos los clásicos, cualquiera, 180 en estos tríos. A mí me encanta Nick Magic. Es bastante, bastante delicioso. Y bueno, seguimos con la línea de caballeros. Estos, la botita con su dúo en 300 pesos. La verdad es que creo que, pues sí, sí está considerable. Por acá también los otros frasquitos con oferta estrella. Con su desodorante en 173 pesitos o de forma individual, cada una en 200 pesos. Aquí hay diferentes perfumes. En la compra de cualquiera de estos perfumes te llevas gratis una Oslo, ya sea la clásica o la fresca. Pero la fresca, recuerden que también ya es últimas veces en folleto. Quién sabe por qué lo van a quitar, chicos. Pero bueno, después por aquí vamos a empezar ahora con las rutinas de año. Aquí tenemos para arriba de 60 años, diferentes productos. La línea dorada, que es para arriba de los 45 años. También diferentes productos. Ya lo bueno es que viene por pasos y ya tú puedes saber qué es lo que buscas, qué es lo que estás queriendo encontrar para usar. La línea roja es este... Acuérdense que esto tiene tecnología proteinol más fitol, arriba de los 30 años. La que es sensitive para todas las edades. Recuerden que es una línea gris. Igual viene la rutina. También todas las edades la línea verde. Igual pues porque algunas tienen ácido hialurónico o tienen vitamina C. Ah no, la de vitaminas aquí está también. Esto es para arriba de los 20 años. Y pues hay paquetes de la rutina de cuatro piezas, de tres piezas. Por acá tenemos para todas las edades este serum o este concentrado. Dice que están en 295 y te llevas gratis para reducir la línea de expresión. Una crema facial mini de las que están por acá. Por acá vemos más, mascarillas. Ya son productos a precio individual. Los tónicos, crema de día, crema de noche. Miren por aquí. Con filtro solar también en diferentes precios. Aquí 55% de descuento. 195 cada tarrito de crema para contorno de ojos. Por acá vamos con la línea de maquillaje en Anew. Maquillaje líquido o compacto. Diferentes precios. Vamos con un poquito de cosméticos. Power State. Diferentes labiales. Ya ven que también vienen los labiales de lanzamiento. Por aquí tenemos estos de acá. 157, 120 pesos. Delineadores para cejas o para ojos. Los correctores desde los 116 hasta 180. Por acá maquillaje este 3 en 1. Ya sea en crema o el polvo compacto. Por acá también el polvo compacto o el rubor en 175. Base de maquillaje, fijador de maquillaje. Los correctores en 65. Shula, que últimamente estoy utilizando mucho esta máscara de pestañas en 123. Por acá tenemos esta nueva paleta de Nudes. Dice que es una fórmula de alta cobertura. Es un sólido luminoso en una sola pasada. Aplica suavemente la sensación liviana. En 230 pesos esta paleta. Y como pueden darse cuenta, pues son acabados mate y acabados perlados o satinados. Las máscaras para pestañas, diferentes precios. Aquí está el fijador y el color para cejas. Y también tenemos por acá este delineador. Más máscara para pestañas. A prueba de agua. Diferentes costos desde los 133 hasta los 150. Acabado mate en los delineadores. En 40 pesos y son retráctiles. Por acá vemos estos labiales con esponjita en 155. Fijador de cejas o la sombra 206. Por aquí vamos a ver los delineadores. Diferentes presentaciones en 116. O estos que son labial y rubor en 124. Aquí delineador en 46. O estos que están con hidramatic, perdón, con 143 pesos. Acabados satinado o acabado mate. Cualquiera de estas dos páginas en 115 pesos. Y son pues diferentes, tonos son bastantes. Por acá miren, para las uñas. Tenemos iluminador líquido en 326. Pero para las uñas está, aquí dice oferta irresistible. Cualquier esmalte para uñas en 56 pesos. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a lo que es las productos con causa. 68 pesos los tintes. Ya vemos la línea de Advax Techniques. Los serum para cabello están en 67 pesos. También ya han subido. Y pues aquí vamos a ver todo lo que es shampoo, ampolletas, tratamientos. Por acá también, uno por 140 y el segundo por 100 pesos. Shampoo o de acondicionador. Vamos a ver un poquito de cuidado facial. Contorno de ojos. Cremas faciales de 400 gramos. O las pequeñitas en 65 y la segunda por 25 pesos. Las aguas micelar o aguas bifásicas. También por acá tenemos estas cremitas de tamaño grande en 160. Miren por acá, cremitas de 350 gramos en 96. Miren, la Moisture Plus está en 56 pesos. Este fue de los últimos lanzamientos. Seguense que es la última línea en 165 pesos. De aquí vamos a encontrar todos los dudos de crema con la de megalitro. Crema para manos y megalitro. Está en 156 cada dúo. Recuerden que es crema corporal y crema de manos. Crema corporal y crema de manos. Me han preguntado por la de aguacate, pero pues ya veo que no sale. Desodorante desde los 27 pesos. De la última línea, acuérdense que es una nueva colección de Minnie Mouse. Y pues está la paleta de sombras en 100 pesos. Están los delineadores en 30. La máscara para pestañas en 50. Por aquí vemos los labiales que normalmente ya estoy usando mucho este labial. El rosa fantasía, 60 pesos. Y también los esmaltes en un costo de 31 pesos. Abón Colorstrain. Acuérdense que es una línea juvenil. También diferentes productos. Vamos a encontrar delineadores. Estos labiales, ya sean metálicos o mates, por 40 pesos. Los esmaltes de este lado en 29. Por acá tenemos 50% de descuento. Están en 48 pesos estos labiales. Producto con causa. Cualquiera de estos brillitos están en un costo de 22 pesos. Por acá vemos estas máscaras de pestañas. Que la verdad a mí no me funcionan. Me baja mucho la pestaña. Y por acá tenemos los delineadores en un costo de 23. Para las cejas desde los 31 pesos. O para el delineador clásico en 54 pesos. Estos aromas que ya saben que es uno de los que me gustan. En 63 pesitos el perfumito o el body. Por acá vamos a encontrar estos productos. Desde los 130, los 142 pesitos. Y por acá vemos este trío que está en 186 pesos. De la línea de coco. Oferta con estas mascarillas. Una por 50 y la segunda por 28. Cremitas de tarro en 30 pesos. Ya saben que pues también estas ya están a ese costo. Y recuerden que estas también últimas veces en folleto. Cualquiera de estos en 120 pesos. Ya van a ir descontinuando muchos clásicos de abones chicos. Así que pues vayan anticipando sus compras. Por si ustedes prefieren alguno de estos aromas. En la línea Kleskin también vean diferentes pues productos. Aquí es la línea con jabón. Las cremitas para pies es de 100 pesos. De 33 o de 55. Por acá tenemos crema para piernas. Reafirmante. Todo lo que es la línea de cabello para shampoo. En 162 pesos. Cuidado para pies. Diferentes costos en nuestros productos. Por lo que son desodorantes para calzado y pies. Este trío en 150. Limpieza íntima. Desde los 50 pesos hasta los 65. Haiku también últimas veces en folleto. Dice aquí que tiene sándalo, lirio, jazmina, almiscre. Yo froté la página perfumada. Y si le da un aire al que tengo. En 160. Rolettes. 1 en 25 el segundo por 15 pesos. También estas cremitas de tamaño grande. 1 en 80 y la segunda por 50. Y pues también yesamín ya va a estar últimas veces en folleto. Es un perfume que no agrada a muchos. Pero bueno, es un floral muguet verde. Como dice aquí. De frutos silvestres. Está en 105. Estos bodys están en 95 pesos. Las colonias juveniles están en 139. Desodorantes para la línea femenina. 1 en 20 el segundo por 13 pesos. Para la línea masculina. Cualquiera está en 19 pesos. Aquí los. Lo que es gel de ducha. O para después de afeitar en 61 pesos. Desodorante en aerosol. Está en 73. Estos labiales con 45% de descuento. De la línea Estralizing. Están en 63 pesos. Tónicos o aguas micelares. Los bálsamos labiales es de 13 pesos. Para acá vemos mascarillas o el jabón de ducha. Los shampoos en 66 pesos. Para acá vemos las cremitas depiladoras o los parches depiladores. También las cremitas para manos perfumadas. Una en 20 y la segunda por 15 pesos. Aquí estos dos odorantes clásicos. Uno está en 24 y el segundo por 16. También ya han subido. Estos están uno en 21 y el segundo por 15 pesos. Un poquito de menor tamaño. Por acá vemos diferentes productos. Dessorantes, cremas. Por acá vemos lo de la línea de argán. La crema, los óleos, el gel. Bueno, más bien el tratamiento. Y bueno, finaliza este catálogo con estos perfumes. Que son bastante, pues son buenos. Son cómodos para usar en todos lados. Son de la línea de caballeros. Están en 60 pesos cada uno. Y pues unos vistos, así termina el folleto de campaña 13 de abón. La verdad es que ahora sí me tardé en revisarlo. Ya está entrando en mi comunidad. Y pues bueno, espero que les haya servido de algo. Gracias por acompañarme, por brindarme su tiempo. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. No, 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 no. Gracias.